La pasión es temporal, el amor es duradero La pasión se basa en fantasía, amor en algo verdadero La pasión es superficial, el amor es profundo Amor no tiene tiempo, pasión cobra los segundos Pasión busca lo suyo, el amor a la par Pasión no espera para recibir, amor no espera para dar La pasión es repentina, el amor es gradual La pasión es hiel, pero el amor es sal El amor no es egoísta, no espera ocasión La pasión es emoción, el amor es devoción Pasión es apariencia, amor, carácter interno La pasión es loca, el amor tan cuerdo que me acuerdo La pasión muere cuando se consuma El amor recapacita y resucita lo que no funciona El amor es más una fuente que una llama El amor se apasiona, pero la pasión no ama, mama Amor se preocupa, la pasión le da igual El amor comienza, pasión solo quiere terminar yo Pasión por lo que hago, aunque me llamen loco Pues apuesto al amor, aun con el corazón Tres veces roto, loco Toco esa tecla, pues vale la pena la verdad La pasión es cárcel, amor es libertad Tu luz y tu amor me llevan Donde mi pasión no puede llegar Afianzado a su palabra modecora Pues las cosas de valor, solo los hombres de valor valoran Amor no reclama, amor paga deudas, amor sana y aumenta Cuando nuestro propio yo mengua, el amor sabe esperar El amor es fuerte, el amor es amor Cuando no escatima la muerte El amor se mantuvo cuando no tenía dinero Cuando estaba solo y no tenía ni pa' un lapicero Mi ex novia me dejó, pues tenía poco que ofrecerle Si te hace cuenta que le daba todo lo que tenía Aún así me considero ese chico con suerte Que cree en Jesús y poco a poco construye utopías Por eso escribo con amor, pues amor es piadoso Escribir con cualquier otra cosa sería peligroso Sería efímero, sería finito Es como ver un auto conducido por un pequeño mosquito Yo sé que soy un hombre lleno de defectos Pero aún el animal más salvaje procura afecto Y con todo y todo yo no me refiero A ese amor de segunda que se brinda solo por dinero Hablo de ese amor puro y sincero Que se ha demostrado cuando por mí fue clavado en el madero Por el cual vivo enloquecido Pues la pasión puede ser, pero el amor siempre ha sido El asunto con el amor que pocos han entendido es que amar no es emoción Pa' amar, debes saber lo decidido Amar es un compromiso compartido Es hacer por ese ser lo que nadie había podido Lejos de sentimientos y deseos podridos Lejos de ser infiel y de estar confundido Muchas historias de amor, pero la más importante Es que Jesús por amor murió en la cruz para salvarte Tu luz, tu amor, me lleva 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 Donde mi pasión no puede llegar ¡Gracias!